¡Wow! 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 Solo por hoy no dejaré que no te pasen los crones, no podría callarme por la nomación, no quiero más tus llamentos, ni mentos. Amanecer, siempre buscar mi propia luz en la oscuridad, anochecer y el desarrecer. ¡Wow! 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 Solo por hoy no necesito contigo, para por hoy no quiero valorar mis míos. Tal vez se encuentren dentro de un lugar oscura, pero solo vengo hoy y mañana no es mío. Solo por hoy no voy a ganar esta batalla, solo por hoy no viviré todas mis ganas. Solo por hoy no necesito contigo, para por hoy no sabré mañana. ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias!